Ahora sí, buenos días ya casi tardes por última vez a todas y a todos. Tras tres días de conferencias, de debates, de discusiones, de resúmenes, de interacciones, llegamos al punto final de este encuentro, de este curso de verano sobre perspectivas y desafíos de la Agenda 2030, Igualdad, Comunidades Sostenibles e Instituciones Sólidas para el Desarrollo, la Paz y la Consecución de los ODS. Por mi parte, lo único que me queda es agradeceros a todos vuestra participación, porque este curso sin vosotros no sería posible, y es lo que me queda, el poso positivo que a mí, en la parte que me ha tocado, me queda de este curso, tanto el rigor de los académicos, su predisposición a participar en este curso y a participar con vosotros, pero también esa interacción que hemos tenido por parte de vosotros. Y para clausurar el curso, qué mejor persona que la persona que está detrás de todo esto, aunque haya estado entrando, saliendo en el office, detrás, en la sala de operaciones, como la hemos llamado, ha estado siguiendo todos los debates muy de cerca. Os presento a Juan Carlos Moreno Piñero, tuviste la ocasión de conocerle en la inauguración del curso y es a él al que le toca despedir y clausurar este curso. Juan Carlos, la audiencia es toda tuya. Gracias. Pues buenas tardes ya a todas y a todos. Buenas tardes también a los estudiantes de lengua portuguesa. Para empezar, si esta es la clausura, lógicamente tengo que empezar dando una serie de reconocimientos y de agradecimientos. En primer lugar, a Manuel Amesa Peinado y Juan Manuel Rodríguez Barrigón, directores del curso, por el magnífico planteamiento que hicieron y por la mejor ejecución. Así que, no por sabido el resultado que vais a tener, es menor el agradecimiento. Agradecimiento también y reconocimiento a todos los ponentes que han intervenido. Muchos de ellos estáis hoy aquí. Mirad, este curso ya es repetitivo en nuestra fundación. Juan Carlos sabe que el año pasado dijimos algo parecido. Este curso es diferente. Por un motivo, porque hay ciencia, pero detrás también hay compromiso. Entenderme, no digo que el otro curso no haya compromiso, sino que yo sé que detrás de cada uno de los ponentes que han venido aquí hay una historia personal, hay un compromiso vital y os han contado cosas, pero sobre todo os han transmitido vivencias. Y gracias a vosotras y a vosotros también, porque con el calor que hace fuera, yo creo que estaríais en vuestra casa y en la piscina estupendamente. Y si estáis aquí, es que hay un resorte que os mueve a venir. Y no sé si por vuestra edad tenéis ya una vivencia detrás que os empuja, pero sí lo que estoy seguro es que tenéis una vivencia por delante que os anima. Y que os dice qué pinto yo en mi casa, pudiendo estar aquí e implicándome una vez más en estos ODS, en tantas cosas vitales como son necesarias. Así que a todos, de antemano, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Y dicho eso, me vais a permitir, yo no tengo la ciencia ni la erudición de los ponentes que han pasado por aquí, pero sí tengo algunas reflexiones que, como personales que son, en la medida que le queráis dar importancia o ninguna importancia, pues yo quería transmitiros en esta jornada de clausura con brevedad. Mirad, en mi intervención del miércoles, en el acto de apertura del curso, afirmé que el objetivo de los 17 ODS y sus 169 metas no es otro que transformar el mundo. Dicho así, la propuesta queda incompleta. ¿Transformar? ¿Pero en qué sentido? Hemos conocido transformaciones de la humanidad que mejor sería olvidar. Siempre que este olvido no abarque también a las víctimas de tantos movimientos bélicos y excluyentes como han existido a lo largo de la historia, a quienes debemos perpetua memoria. Tampoco nos vale la genérica afirmación de que la transformación es para mejorar. Este curso nos ha ayudado a perfilar en qué consiste esa pretendida mejora. ¿Cuál es el destino final de los ODS? Yo creo que no hay más horizonte que conseguir un mundo universal regido por el respeto a la dignidad de todas las personas y que se reconozcan los derechos humanos. Quiero centrarme en el respeto a los derechos humanos como compendio de las metas que persiguen los ODS. No podemos olvidar que ahora mismo, en cualquier rincón del mundo, seguramente a pocas horas de avión desde aquí, se continúa viviendo como siempre se ha vivido. O sea, que se continúa muriendo como siempre se ha muerto. Con las armas en la mano, o con el estómago vacío, o por la represión institucional, o víctimas de la violencia sexual o de la machista. En muchos lugares del mundo, que por conocidos es innecesario enumerar, hay países que siguen alimentándose con el recuerdo de los crímenes del enemigo, ignorando los propios crímenes. Situaciones de injusticia muchas veces propiciadas por el mal que combate el ODS número uno. No podemos olvidar que la pobreza priva a millones de personas de sus derechos fundamentales. Los datos proporcionados por Intermong-Ostfang son demoledores. Un puñado de personas, menos de 70, poseen una riqueza superior que la de la mitad de la humanidad, esto es, 3.500 millones de personas. Y 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. En Estados Unidos se tolera la más injusta distribución de riqueza que imaginarse pueda. Y con la administración Trump, las esperanzadoras reformas sociales de Obama han caído en el olvido. Sin un sistema de protección social público, millones de americanos están condenados al sufrimiento y a la muerte. Otros muchos quedarán terriblemente desamparados al perder su trabajo o al envejecer. ¿Qué podemos esperar de una administración que repudia a la madre tierra retirándose del Acuerdo de París contra el cambio climático? En Rusia y en China viven nuevos ricos que acumulan fortunas inimaginables, incluso obscenas. India crece al 7,6% anual, pero tiene 400 millones de habitantes en pobreza extrema y 13 millones de niños mendicantes. La Carta de las Naciones Unidas comienza diciendo nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra que en dos veces durante nuestra vida han infligido a la humanidad sufrimientos indecibles y continúa con otros propósitos en los que podemos ver reflejados gran parte de los ODS. Recordemos que la Carta es de 26 de junio de 1945. Antes de ayer cumplió 74 años. ¿Realmente hemos avanzado algo? La comunidad internacional en alguna ocasión ha manifestado que nuestro país es el planeta. Pero no necesito muchos argumentos para convenceros de que estamos muy lejos de ese acerto y muy lejos de un totus orbis que preserve la dignidad de todos, porque cada víctima de la barbarie mancilla al ser humano. Por más que cuanto más lejana sea la procedencia de una víctima, más indiferente nos resulte. Por el contrario, el planeta asiste a una bipolarización cada vez mayor a raíz de dos desigualdades básicas. La desigualdad del poder político y la desigualdad del poder económico. Ambas ahondan el foso que separa a los ricos de los pobres. Vivimos en un mundo extraño en el que, lejos de encaminarnos al deseado orden internacional, vivimos en un escenario presidido por la globalización. Un complejo fenómeno multidimensional que se caracteriza por la liberalización del comercio internacional, el aumento de la competencia de los mercados globales, la expansión de las inversiones extranjeras directa y la aparición de masivos flujos financieros transfronterizos. Todo ello provoca un desorden, un caos inclusive, establecido y casi comúnmente aceptado, que legitima las diferencias entre ricos y pobres, atribuyendo a los poderosos la facultad de perpetuar su superioridad, limitando consecuentemente y de forma coactiva los horizontes físicos, culturales y económicos de los dominados. El respeto a los derechos humanos, como meta a la que aspiramos y como esencia de los ODS, implica una sociedad cohesionada en la diversidad, respetuosa con la discrepancia, integradora con la discapacidad y firme en la preservación de los valores que han de ser comunes a todos, la democracia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Una sociedad en la que impere la justicia y la no discriminación, en la que se respeten las razas, la diversidad cultural y religiosa, un mundo que posibilite el acceso equitativo, inclusivo y universal a una educación de calidad. No se puede ignorar que para ir logrando ese ambicioso plan mundial se requieren fuertes convicciones éticas, muchos y costosos recursos y empeños orientados hacia un bien común mundial, un modo de entender la economía y el progreso que tenga en cuenta de manera prioritaria el valor central de cada ser humano y ponga énfasis en el sentido humano de la ecología, la erradicación de la cultura del descarte, la decisión de aplicar la innovación a resolver los problemas acuciantes de los seres humanos más vulnerables y de las zonas más arrasadas del planeta, una sociedad dispuesta a cambiar el sistema económico imperante. Esta meta la tenemos establecida para el año 2030. Al respecto, hago dos observaciones. Una apuntada anteriormente, la Carta de las Naciones Unidas es de 1945 y sigue siendo casi una mera declaración de intenciones. Ni se ha promovido el progreso social ni se ha elevado el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad ni se han unido fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales ni se ha empleado un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Segunda reflexión que ya hizo en la inauguración el profesor Rodríguez Barrigón. Hemos acuñado el término 2030 como transposición del término inglés 2030. Pero si lo pasamos a nuestro lenguaje cotidiano estamos hablando del año 2030. Solo quedan 11 años, escasamente 11 años, muy poco tiempo. No creáis, pese a mis palabras, que vivo anclado en el pesimismo sobre el futuro. Soy optimista siempre que consideremos que optimismo es el convencimiento de que el esfuerzo da necesariamente sus frutos. Creo firmemente en que todos los hombres y mujeres, sea cual sea su raza, su credo, su religión, sus creencias, son igualmente dignos. Pero para que eso sea así, para una igual dignidad, hemos de recordar cada día que el provenir está por hacer. En expresión del escritor argentino Ernesto Sábato, hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse. Quiero creer que todo ser humano está dotado de una inagotable capacidad creadora y que todo ser humano, cada uno de los que estamos hoy aquí, estamos dotados de la locura de la capacidad creadora y que cada uno de nosotros, de todos cuantos estamos aquí, somos seres únicos, capaces de pensar, de imaginar, de amar, de sufrir, de crear y también de anticiparnos al futuro. Que cada mañana de nuestras vidas no tengamos la necesidad de decir aquellas bellas palabras de Rigoberta Menchú, perdona amanecer por no haberte recibido como mereces. Concluyo. Han sido tres días intensos pero insuficientes. Hoy no acaba nada, hoy empieza mucho. La tarea es titánica. A partir de mañana a seguir trabajando y a reivindicar nuestro papel como agentes de un cambio necesario. Por ello no me resisto a concluir citando una vez más los versos de Gabriel Zelaya. A la calle que ya es hora de pasearnos cuerpo a cuerpo y mostrar que pues vivimos anunciamos algo nuevo. En nombre del rector magnífico de la Universidad de Extremadura declaro concluido este curso. Muchas gracias y feliz regreso a vuestras casas. Aplausos Aplausos Aplausos